Rana, ya tengo tu disfraz de uranay baba. Yo, yo, uranay baba, la hermosa. Ahí está. El salán, el salán. Ahí está. A ver, dice, entra el profe Zenlón. Zenlón era elegante, weón. Zenlón salía, eso es tu fácil, decía. Se le iluminaban sus ojos rojos. Ahí está, arránate, ahí.